El sampler de bolitas de Corozal De panas y congos Y un caqueso En el Café Museo del Yagrumo Esto tiene todo Mevorabilia de Puerto Rico El pájaro ahí viene para que le den comida La campechada Carne frita, pollito, conejo Las tres carnes del monte ¿Qué bolitas quieren? Saludos mi gente En Corozal Algo monumental hoy En el Café Museo del Yagrumo Buscan la campechada mi gente Una bandeja con las tres carnes de campo Y cinco bolitas El sampler de bolitas de Corozal Saludos hermanos Bienvenido a Corozal Bendiciones Me hablaron de la campechada y las bolitas ¿Qué es lo que es eso? Ah pues esto es una combinación de tres carnes Ya tú sabes del monte Carne frita, pollito, conejo Las tres carnes del monte Claro y sale con un surtidito de bolitas El surtido de bolitas Que lindo esto mi gente Super monumental el lugar Esto tiene todo Mejorabilia de Puerto Rico Super monumental Que también pueden venir para acá Miren esto con otra terracita aquí Super monumental Miren esto mi gente El pájaro ahí viene Para que le den comida Miren esto mi gente Miren esto mi gente Miren esto mi gente Ahí va y se lo está comiendo Ahí va y se lo trago Por aquí llegó Miren para allá Anda para el carajo Estas son las tres carnes del campo Y aquí miren esto mi gente El sampler de bolitas Monumental Aquí hay bolitas de todo Y las carnes que tenemos ahí ¿Cuáles son? Tenemos chicharrones de pollo Carne frita Y carne de conejo De conejo Miren para allá mi gente Todas las tres carnes del campo Mira como están las bolitas De que tenemos bolitas de aquí Tenemos de mofongo Tenemos de yuca Tenemos de trifongo Y tenemos de pana Y también para que no se lo pierda Las bolitas de queso Y las bolitas de queso Y esta es la campechada Vamos a probar esto Queso, yuca, pana, trifongo Este es el sampler Leborigua monumental ¿Qué bolitas quieres? Yo la de queso Empieza con la de queso Ok Voy a probar las de queso Vamos a probar las de queso Primero Bolitas de queso Bolitas de pana La de panita Esta es de trifongo Y trifongo Bolitas de pana Bolitas de pana Bolitas de trifongo Este es el sampler de bolitas Boricua más monumental De Puerto Rico ¿Cómo están estas bolitas de pana? Las de trifongo Las de mofongo Las de mofongo Ah, una bolita de mofongo Ya tú sabes ¡Ah! Miren para allá Miren para allá Conejo Conejo Pollito 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 Miren Tenemos aquí Una probadita ¿Cómo está eso? De comer ¿Cómo está? De Chobo ¿Cómo está eso? Chicharrón ¿Qué es eso? De Panam De Bofongo De Yucar Y Bongo Miren para allá Miren cómo están las bolitas La gente que viene para acá ¿Cómo llegan aquí? Esta es la carretera 159 de Corozal a Morovi Km 8.9 Km 8.9 Seguro se espera Café Museo Yagrumo ¡Oh! La carne Y las bolitas ¡Anda para acá! Facebook, Instagram ¿Dónde te consiguen? Café Museo Café Museo Yagrumo Café Museo Yagrumo Café Museo Yagrumo El super volumente La mega campechada ¿Quedan más bolitas ahí? No, como lo tengo no se acaban Saludos mi gente Bendiciones Ya tenemos 2340 lugares en nuestro mapa ¡Activate ahora mismo!